Historias que cambiarán tu vida ¿Conocías la historia del ciervo enfermo? Yacía un ciervo enfermo en una esquina de su terreno de pasto. Llegando entonces sus amigos en gran número a preguntar por su salud y mientras hablaban, cada visitante mordisqueaba parte del pasto del ciervo. Al final, el pobre ciervo murió, pero no por la enfermedad, sino porque ya no tenía dónde comer. Y antes de morir, exclamó, Más vale estar solo que mal acompañado.